No se acaban, entonces tengo también las gafas. Llevan a juego, o sea, yo no te engañaría nunca. Jamás. O sea, yo no, a lo mejor los políticos sí, pero yo no tengo en riesgo. ¿Vale? ¿Y en qué consiste esto? ¿A ti te grabas que sacan por la televisión? Sí, nosotros lo que solemos hacer, digamos, es tratar asuntos sobre Arizona Wilde. ¿Arizona Wilde? ¿Sabes quién es? Arizona Wilde. Illuminatis. Illuminatis, masones, conspiraciones extraterrestres. ¿Sabes? Exacto. Bueno, tengo una para ti también. No, no, pero yo... O sea... El momento yo... No, no. Sí, no hay problema. Rápido. ¿Pero luego? No, ahora mismo. Vamos fuerte. O sea... Es que... No, no pasa nada. ¿Cómo se pone? Estás acostumbrado, eh. A ver, estamos en España. Solo puede pasar que vengan cuatro coches de... Y esta camiseta. ¿Qué es? Es de Lacoste. ¿Qué es eso? Es de Lacoste. Ah, de Lacoste. Ahora vendrá... Ahora vendrá... Este... Vendrá alguien, eh. ¿Eh? Pero tienes que encajarla bien, eh. No, porque me despego. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Vale. Bueno, ¿qué ibas a decir? Nada, es que... El momento de Holanda. ¿De Holanda vienes? Sí, sí. Se nota, eh. Ahora fumo... ¿Qué hay aquí en Holanda? No, es... ¿Qué hay en Holanda? Eh... Se fuma bolígrafos en Holanda. ¿Bolígrafos, sí? Sí, sí. Normalmente se fuma bolígrafos. ¿Qué dirá? Eso lo pienso. ¿Qué dirá la gran actriz, Susana? Cuando nos vea así, travestidos. Travestidos. ¿Sabes? Es una cosa enorme. ¿Quieres algo? Sí. ¿Quieres algo? Una cerveza. Bueno, entonces... Eh... ¿Cómo me guarda, no? Es aburrido. Eh, es muy... Muy heavy, eh. Este empezado. Vale. ¿Qué traías? No, me lo voy a poner aquí. Ah, vale. Pero ponle toda la dirección entera para que no se va a pierda, ¿vale? Pásalo. Toma. Eh... En YouTube. ¿Vale? Freaky Team, por favor. Freaky Team... Freaky Team Canal. ¿Ok? Ya nos verás. Ya verás. ¿Y tiene muchos? ¿Y tiene mucho éxito este canal? Hay como ocho mil quinientos seguidores. Ah, claro. También tenemos en Twitter. Sí. Pero los Twitter son unos hijos de puta, pero bueno. Pero lo tenemos también. No, en Twitter son muy, muy hijos de puta. ¿Se pueden ahí en plan a...? No, no, porque tú sacas, por ejemplo... Te censuran, te censuran los Twitter. Exacto. Si pones un pene o una vagina, te censuran. Si. Después tenemos en el Google Plus también. No, pero si pones una polla no... No, no, una polla no. Bueno. Eh... Encantado. Mucho gusto.